...hoy nos hemos trasladado a la localidad de la Puebla de Bícar... ...en la provincia de Almería... ...para hacer nuestras compras en su mercado municipal de abastos... ...un mercado muy popular donde diferentes generaciones... ...de comerciantes de productos frescos... ...nos ofrecen lo mejor de cada uno de sus puestos. Soy en Katna, vengo aquí al mercado todos los días... ...aquí pues se puede comprar de todo, carne como pescado... ...como todo, las cosas que miremos... ...la verdad me encuentro como en casa, muy segunda casa... ...se lo recomiendo a todas, que vengan a los mercados... ...como hago yo, que está muy bien, que no lo dejen". Cada mercado como entorno público de tránsito y mercadeo... ...genera un espacio de vida especial y diferente. Soy Oliver y me dedico a la venta de fruta y de hortalizas... ...y el género que estamos ahora vendiendo es fruta de temporada... ...cereza sobre todo porque son de aquí de la zona... ...intentamos trabajar con los agricultores de la zona también. Cada día nos hacemos la misma pregunta... ...¿qué comemos hoy? Y la respuesta, la encontramos rápidamente... ...cuando entramos en un mercado... ...y vemos su amplia oferta de productos frescos. Continuamos nuestra andadura por el Mercado Municipal de Abastos... ...de la Puebla de Bícar, en la provincia de Almería... ...un mercado familiar, donde las relaciones humanas... ...y los buenos productos, se convierten en lo importante. Soy Juan Rafael García Fernández... ...mi profesión es carnicero... ...le puedo ofrecer la hamburguesa de pollo... ...que son hechas por mí... ...hamburguesa de tenera y de cerdo... ...la longaniza casera, los chorizos caseros... ...el salchichón. Verduras, frutas, hortalizas... ...las mejores carnes y embutidos... ...el Mercado Municipal de la Puebla de Bícar... ...nos ofrece un sinfín de productos frescos... ...que hacen que nuestra compra sea un éxito. Me llamo Rocío Martínez y trabajo en este puesto de pan y comestibles... ...nuestra especialidad en este puesto, sobre todo, es en el pan casero... ...todo este pan está hecho en un horno de leña... ...tenemos barras grandes, roscas, bocadillos para los niños... ...barra de punto y barra de leña. Buenas prácticas comerciales, buenos productos... ...y una relación directa entre comerciantes, productores y clientes... ...hacen que nuestros mercados... ...sigan siendo uno de los puntales del comercio de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!